Comenzó como modelo durante la década de los 80, haciendo comerciales y pasarela, luego se integró al programa cómico YA, ya producido por Emilio La Rosa. Su primer trabajo como actriz fue en la exitosa telenovela Quinceañera, producida por Carla Estrada. Se hizo un casting para seleccionar a la actriz que haría de Teresa, una de las antagonistas de la historia. Karen hizo pruebas con la directora de diálogos Mónica Miguel sin ninguna experiencia anterior como actriz, pero Mónica quedó muy convencida y finalmente Karen se quedó con el papel. Después de finalizar la telenovela se decidió a estudiar actuación en el núcleo de estudios teatrales. Net, teniendo como profesores a los maestros Julio Castillo, Luis de Tavira y Héctor Mendoza. Continuó trabajando en telenovelas como Simplemente María, 1989, La pícara soñadora, 1991, Muchachitas, 1991. Entre otras, también trabajó en teatro en obras como Yo quiero a mi mujer y Al fin solos. ¡Gracias! ¡Gracias!